Franco Viattini, invitado del Guille Gentile, bueno, contando cómo estuvo tu clasificación, tercero en tu grupo, quizás séptimo en lo que es la General. Hola, qué tal, buenas tardes. Contento, agradecido al Guille por confiar en mí, por darme su unidad. La verdad que, nada, felicitarlo, la verdad que tiene un autito que va magnífico, va muy bien. Por ahí falta trabajar en la parte fina, pero creo que tiene un auto muy competitivo para estar entre los 10 primeros siempre. Bueno, nos dijiste que el auto estaba bien, quizás entonces va a ser un trabajito fino para dejarlo bien listo para mañana. Sí, por ahí le falta trabajar un poquito más, que yo creo que por ahí eso se puede mejorar mucho en una prueba, pero el auto está, estamos ahí ahora en el grupo entreverado entre los tres primeros, así que creo que va por un buen camino, la verdad que todo el equipo trabaja enorme para que el auto pueda estar ahí adelante. Bueno, que sea una gran final mañana que va a estar muy linda. Claro, gracias, saludo a toda la gente y bueno, esperemos que podamos brindar un buen espectáculo con unos buenos sobrepasos y bueno, más que nada para la gente que lo viene a mirar. Ahí estaba, a palabra de Franco Beatini.